RENAMO 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 A MIGA ESPERANZA EGO RENAMO NU PUDER TUDO VE MELORAR VIVA 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 A VITÓRIA RESPONSAR A VITÓRIA RESPONSAR A VITÓRIA RESCONSAR Minhas mães Minha imagem mis hermanos, teríamos llegado aquí muy cedo, teríamos llegado aquí muy cedo, el problema es que vosotros vies aquí, la calle no está buena. Há 44 años, la Ferinimo no conseguimos hacer una calle para Macanja de la costa. Nos vimos, reparamos aquellas estradas, aliás, aquellas pontes, aquello es una manobra electoral, solo para nos reencarnar. Aquello allí, mis hermanos, aquellas pontes que nos vimos, o Pontecas, no son pontes. El salto de caballo presionó en Canarias, la población de Macanja de la costa. No pueden ser encarnados, pensaron en venirnos a Canarias para votar en ellos. No pueden votar en aquellos bandidos y en aquellos antrones. Aquí no hay administradores? Sí. Aquí no hay jefe de posto? Sí. No hay primer secretario? Sí. Onde hay que ellos hacen un cuantibón para que a Macuba? Sí. Porque ellos no tienen amor con la población de Macanja de la costa. Sí. 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 El día de fin es rico, tenemos jóvenes con décima, décima primera, décima segunda. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.